Consultamos al médico veterinario Enrique Eviana de Bromatología Municipal sobre fumigación en esta época del año. Es importante evaluar cada situación para saber si es conveniente realizarla o aplicar otros métodos previamente. Dentro de la dirección de bromatología tenemos el área de zoonosis y epidemiología. Todo lo que sea saneado del ambiente lo hacemos permanentemente. Básicamente lo que es prácticamente cotidiano son los bloqueos de focos. Explico sintéticamente de qué se trata eso. Por ejemplo, en principio nosotros recepcionamos todas las denuncias de los colegas, los veterinarios y también los que se diagnostican en nuestra dirección de los casos, por ejemplo, positivos de leishmaniasis. Más allá de la denuncia, que es un tema que nosotros administrativamente mandamos a corriente para la estadística, etc., se trabaja localmente con el bloqueo del foco. ¿Qué significa eso? Es tratar de impedir que ese vector, porque son enfermedades vectoriales que van por picadura de insectos voladores, o de fregótomos, como se llaman, son los conocidos con el nombre de jejen, etc. Una variedad de esas, no todas. Es bueno aclarar también, uno es que vea un jejen y te va a transmitir leishmaniasis. Hay variedades que no son tantas, por suerte, tantas unidades, vamos a decir, individuos. Se hace el bloqueo mediante fumigación, entonces son fumigaciones focales. También se hace en los lugares de proliferación de muchos insectos, ya sea mosquito, más allá de que haya o no dengue, por suerte no hay, y mucho menos no hay alerta. Se hace el bloqueo de larva, porque en el caso del mosquito tiene la fase larvaria que entonces uno tira o le echa la herbicida y no se tiene que estar fumigando al aire porque se trata de hacer lo menos posible a efecto de no producir daño o contaminación y estrago, ¿no es cierto?, en la ecología. También en algunos espacios públicos, nosotros estamos autorizados a hacer tratamientos focales. No se puede hacer las fumigaciones masivas que en algún momento se hizo cuando hay una alerta epidemiológica dictada por la provincia, que en esos casos fueron casos extremos y de autorización. Si no, en condiciones normales no se hacen fumigaciones masivas porque legalmente está prohibido eso. Sí, podemos hacer tratamientos focales, ya sea con fumigación y también trabajamos con otro tipo de invasores o plagas, ¿no es cierto?, como por ejemplo cucarachas, raticidas, en los lugares públicos. Es decir, cuando la situación lo amerita, ahí sí se hace un trabajo más extensivo, digamos, pero caso contrario debe haber primero un proceso de denuncia por parte del vecino y bueno, ustedes tomar las medidas en el lugar, eso es lo que usted quiere mencionar, ¿no? Exacto, o sea, lo que nosotros estamos autorizados a hacer son fumigaciones puntuales, que sería una domiciliaria, un bloqueo, y focales, por ejemplo, una zona de canales, zonas de plazas, lugares abiertos con mucha forestación. En esos casos, espaciado lo podemos hacer, pero no podemos hacer las masivas. Y se trabaja bastante con eso, sobre todo con el bloqueo de vectores, que sí son transmisores de enfermedades. Es importante que sepa eso del vecino, que también puede consultar, ¿no?, porque esto también es algo que se lo puede hablar y ver cada situación es particular. Sí, sí, por eso viene bien esta nota que ustedes están haciendo, porque de hecho hay muchos que nos consultan al respecto y bueno, por ahí una nota así a nivel masivo, por ahí sirve para múltiples vecinos, ¿cierto? Generalmente cuando hay un problema en particular de cualquier plaga, van a consultar a nosotros, vemos el caso y se hace el tratamiento químico cuando las condiciones así lo ameritan, siempre tratando de evitar algún tipo de contaminación, accidente o daño ecológico. Por último, preguntarle dónde se debe dirigir el vecino o cómo puede gestionar justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí, nosotros, la oficina del área que estamos aludiendo ahora, estamos en el Ex Policlínico Ferroviario por la calle Sarmiento. Ahí normalmente lo ideal es acercarse para hacer la anamnesis, que decimos nosotros una conversación bien como es, después vamos y observamos y hacemos el tratamiento, porque hay veces que una simple llamada telefónica y no tenemos los datos suficientes y por ahí son múltiples las llamadas, entonces concretamente cuando hay un problema a tratar mismo, le aconsejamos o le decimos que por favor se acerquen a nuestra oficina, lo charlamos, vemos, concretamente vamos y hacemos la inspección de visu, que se llama la inspección previa y luego se aplica el tratamiento que corresponde. Si podemos evitar, siempre en la última instancia es el uso de químicos, porque hay veces que el tratamiento está solo con otro tipo de actividad, como por ejemplo corte de espasto, recolección de residuos, que eso ya va con otro área de la municipalidad, pero bueno, se trabaja al mancomunado. Hay veces que no se llega a la instancia química o hay veces que hay que hacer pasos previos de higiene, limpieza primero para después el tratamiento, porque si no estamos tirando insecticida sin ninguna utilidad visible y real, ¿no es cierto? Vos no tenés excusas para no juntarte con tus familias. Muy simple, porque en Batel Restore todos los miércoles tenemos un 50% de descuento en mesas exclusivas para mujeres. Vení y disfrutá de los mejores platos elaborados por nuestros chefs. 50% de descuento en comidas. Este miércoles sale juntada con las chicas, pero que sea en Batel Restore. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido al 1549-3666. Batel, Eva Duarte, esquina del maestro.